Hola, buenas tardes. Me llamo Cauteret Chabou. Tengo 21 años. Estoy en el Hospital Raya, Estambul. Quiero compartir con ustedes mi experiencia en la cirugía que me acabo de realizar. Me hice la manga gástrica. Estoy muy contenta con los resultados y con los resultados que tendré. En este hospital es muy acogedor. Me han ayudado a tomar esa decisión. Yo, al principio he tenido, bueno, tengo, soy obesa. Me costó bastante decidirme a realizarme esta cirugía. Gracias al equipo médico de este hospital me ayudaron bastante. Yo pesaba 121, me costaba caminar, hacer muchas cosas me cuestan y al final me decidí en hacer esta cirugía. A las personas que tienen miedo y están indecididas, yo les recomiendo esa cirugía. Es una cirugía que antes no era tan reconocida. Hoy en día en todos los hospitales se puede realizar. Yo estoy muy contenta al realizármela porque sé que voy a lograr mi objetivo. Gracias a la familia Raya.